¡Fuego! 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 Ya ustedes no tienen fanáticos Crazy Boy puncho sus neumáticos Del rat sigo siendo el magnético Mientras ustedes suenan monótonos Eres ratón pero conmigo mordita el queso Como yo soy un mayor que tú Te voy a mandar a meter preso Y voy a mandar que te viole Porque contigo no quiero nada Me gusta muy flaco Parece que me te crack Parece que me te crack De Crazy Boy pa' atrás no hay más nada Tu maldita vara ¡Fuego! 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 Se introduce en mi voz El alba chino Poniendo en raya a todos estos campesinos Tienes que verificar si actualizarse Todavía están en los tiempos de casa Desde que salien estaba el nano aparrao Y le pasé por encima como policía acotao Tan futrao De guabinao Nosotros tenemos el movimiento controlado Escucha esta barna manito y dale a play Pa' en tu cabeza no romperte un longplay Dante deja la música y le la taza Que tú eres un pelapapa y yo trabajo con la NASA La fucking voz única Lo que tú estabas esperando Balberito de cartón Una vez más Trenando en el aro de quedate Otra vergüenza conmigo la pasate Boricua wannabes Ninguno sale conmigo encima de mí Yo soy la voz única Conmigo no se puede inventar Yo tengo cuarto tema Ya cállete la boca y ponte a pelar Balberito barato Fucking pelagato Tú no sale conmigo Ni jugando tazao Pero qué payaso Grabando un video con pantalones cortos Pero qué risa me da Que todavía no se saben cambiar Play Un calvo futrao Willy con todo su brazo garabateao Dovente Un queche pa' mao No salen conmigo raperos futrao Repetiendo tango Los jefes de la guerra Marchen, marchen Repetiendo tango Si ustedes son los jefes Entonces nosotros los dueños Repetiendo tango Somos los que tenemos sartén agarrados por el mango Repetiendo tango 3, 2, 1 Fuego